Santiago Rojas Santiago Rojas Santiago Rojas Santiago Rojas Tú como naciste pobre te morirás pobrecito Son malas las ilusiones te gusta lo facilito Dinero busca dinero entiéndelo llanerito Jamás yo niego mi raza ni me la doy de tu habito Llanero de pura cepa campesino sencillito El que me busca paisano me consigue rapidito Por las malas soy amargo y por las buenas muy dulcito Quédate quieto Santiago te observo muy rascadito No vaya a ser que te caiga si se te parta un bracito No me gustan los problemas por eso es que los evito El que juega con muchachos puede salir chorreadito Yo no soy ningún tripón pero si estoy jovencito Y cantándole a mi forflor mis versos son infinitos Picando de flor en flor igual como el tapucito Si las damas me persiguen será porque soy bonito Las alabanzas son malas te doy este consejito Cuidado se va a pasar como el compás ceballito Después de tener bastante quedo solo en el ranchito Más desorientado que un mono cuando es mocho de rabito Habiendo tantas mujeres porque tú vives solito Quería que se te murió en la jaula el pajarito Te recomiendo una viagra que te ponga nuevecito Bien quita puedas casarte y tengas tu muchachito Yo para tener mujer casarme no necesito Prefiero vivir soltero tomándome los traguitos Una dama donde quiera entre pueblito y pueblito Que me quiera por doquier y me haga cariñito Oídolo del conjunto que voy a tocar el pito Para en el contrapunteo no canto más con loquito Pues si le pongo una mano se le escucharán los gritos Y aquí de guardatinas anda hasta el pueblo de Tokullito